El Dario que ya llegó, ya lo preparaste Para darle el visto bueno ¿Se resistió? ¿Cómo lo sentiste? ¿Está bueno? ¿Algo frío? ¿No está frío? ¿Y las zanahorias no te gustó la zanahoria? ¿Por qué? No sé, está muy dura Hay cosas que no sé Está muy blandita, muy caliente Ah, es que está muy finita Bueno, ya saben, el restaurantero Si quieren que Dario esté satisfecho Con su zanahoria Pues, que sea finita Sí, finita ¿La ruta? ¿Ha estado... ¿Tú? Sí ¿Es como el de... A las horas por allá Que está muy apelmazada Sí ¿Te gustó en general? Sí, está bueno Dile adiós Adiós Y el besito ¡Qué atrevido!